Música 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Están enteritas las mujeres! ¡Sí! ¡Las cuencanas y los míos dan guerra hasta el último maestro! ¡Están enteritas! ¡Esteritas para todos! Nosotros estamos ya un poquito cansados, pero como que ayer no nos descuensamos. Tenemos el noveno día, ¿no? Pero bueno, fresquito, vean. Un necitos, como que. Y mañana...